Parece ser que a los gobernantes del mundo sólo pareciera interesarles que no se caiga un banco o las finanzas, sin darse cuenta que es necesario ponerle el hombro a la producción, al trabajo, a los hombres de empresa que arriesgan, que invierten. ¿Qué haríamos si todos se dedicaran únicamente a contar dinero y no a pegar ladrillos y no a invertir en ciencia y tecnología? ¿Qué haríamos si solamente tuviéramos hombres que miran lo que tienen depositado en la cuenta y no los trabajadores que tienen a su cargo? Este es el mundo al que hemos llegado por ceguera, por avaricia, por ambición. Y saben qué, creo que en el fondo por inmensa estupidez. Por eso creo que en este ingenio la esperanza se combina lo que necesitamos y lo que recién decía Hugo Sigman. Ingenio e inteligencia, va a ser una empresa difícil, lo que no va a ser es una empresa imposible, porque los imposibles solamente son para los mediocres, para los que no tienen fuerza, para los que no tienen coraje. Y así como yo no le tengo que contar a ustedes las cosas que hemos hecho en esta década porque son los logros constantes que están viviendo en mejor educación, en mejor salud, en vivienda, en trabajo. Ustedes tampoco me tienen que contar ni agradecer nada, porque la patria todavía les debe mucho. Estos son logros de la década. Sí, señores, que se entere el resto de los argentinos. Nea y NOA están por abajo de la línea de desocupación de la media nacional y es un orgullo para nosotros. Pero todavía falta mucho y por lo que falta es por lo que vamos a seguir trabajando todos los días. Yo me comprometo en este día de la Pachamama a seguir dando de mí lo mejor que tengo, que es trabajo, esfuerzo y compromiso. Con mis errores, con mis equivocaciones, con mis debilidades, con todo, pero con el amor inmenso y profundo también de una madre. Yo me siento madre de todos ustedes y abuela de todos sus hijos.